Bien señores, así están los trabajos de la continuidad en los puentes del río Unijica y el río de Bajabonico hacia la Isabela Histórica, desde Villa Isabela hacia la Isabela Histórica se está haciendo el relleno en la carretera desde Dieguito hasta la Isabela Histórica y vamos a ver ahora la parte del puente del río Unijica, digo sobre el río Bajabonico porque el de Unijica fue el que pasamos ahora recientemente observan ustedes que es un buen trabajo, la carretera bien amplia de manera que cuando esté todo esto asfaltado para ir desde Villa Isabela a la Isabela Histórica es asunto de 5 minutos aquí estamos llegando al puente sobre el río Bajabonico que dicho sea de paso, se le hicieron unas barandillas y la parte donde van las otras barandillas que de este lado todavía no se han concluido pero eso es un asunto provisional mientras tanto porque la terminación sobre este puente es más larga y se lleva mucho tiempo por ahora estamos aquí en los aproches estos son parte de los aproches que van bien largos y todavía aquí hace falta aceras y contenes ven ustedes que están marcadas con pilotillos las áreas donde van las aceras y los contenes y la parte donde va asfaltada aquí entramos ya al castillo que es la cabecera del municipio de la Isabela Histórica del distrito municipal la Isabela Histórica por lo visto venir a la Isabela Histórica ya no va a ser problema porque se está trabajando arduamente para que esto pueda terminar rápido miren ustedes que esto era la subida de piedra aquí en el castillo y miren como está aquí estamos entrando a la zona urbana de la Isabela Histórica como les dije 5 minutos para llegar desde Villa Isabela hacia acá ya esto aquí es una parte simbólica de la Isabela Histórica verán por qué ese es el templo de las Américas una réplica de lo que fue la primera iglesia en el Nuevo Mundo en la Isabela Histórica eso es un ícono de esta comunidad orgullo del municipio de Luperón 6 6 6 6 6 6 7